El día que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi pena Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Yo hago un seguimiento de los movimientos sociales, siempre hay una interfase permanente con los procesos políticos Entonces, la idea es darles un panorama general de qué es lo que está pasando en el país O qué es lo que ha ocurrido con esta transformación a partir de la llegada al gobierno de Rafael Correa Delgado En el que inició su trabajo como Presidente de la República en enero del año 2015 Ya son más de cuatro años y hay algunos balances que es posible hacer Bueno, entonces Yo voy a presentar Primero, tratar de ver cuál es el contexto de la emergencia de este gobierno Y ese contexto está marcado como probablemente ustedes saben por dos elementos entrelazados Que son por un lado las políticas de ajuste neoliberal Que son bastante comunes en toda América Latina Es un proceso continental y mundial Que tiene su primera generación en el año 1982 Pero que se profundiza a partir de mediados de los años 90 Inicios de los años 90 Y lo segundo es que el Ecuador se caracteriza durante este mismo periodo Por una aguda inestabilidad política Por unas crisis permanentes De dificultades de gobernabilidad y de acuerdo entre los actores políticos dominantes Y que concluye en las caídas de tres presidentes Y en el año 1995 La destitución del vicepresidente de entonces Que era un... Era el hombre fuerte del gobierno Era casi el presidente en realidad Entonces desde el 95 hasta el año 2005 Se produjeron aquí la caída de Abdalá Bucaram En este gobierno la caída de Yamil Mawad Y aquí la caída de Lucio Gutiérrez Lo que hace que en el periodo desde 1992 Ningún presidente hasta Rafael Correa Había logrado completar su periodo en el gobierno Ninguno había tenido más de tres años Solo Rafael Correa es el primero desde el año 1992 Que logra superar ese periodo Ese tiempo de gobierno que es usual o que sería el legal Entonces hay una crisis a inestabilidad política muy marcada Notable Y por otro lado políticas de ajuste Entonces gran parte del debate político Va a ser sobre cómo se relacionan estos dos factores Y los diagnósticos contrapuestos Sobre cuál es más importante Y sobre cuál hay que enfatizar Voy a volver sobre este punto Pero el tema de cuál es la relación Entre la crisis política por un lado Y el proceso de liberalización económica por otro Va a marcar gran parte del debate político Y de las respuestas a la crisis Bueno, para poner el contexto Esta es una curva del Producto Interno Bruto Desde el año 2004 Y lo que se ve es que Luego de un periodo de crecimiento moderado Durante hasta los años 70 Se produce el boom petrolero Y luego desde 1982 Hasta el año 2005 Básicamente hay un estancamiento Y si uno continuara la curva Vería que recién en el año 2006 El Ecuador recupera el Producto Interno Por habitante de 25 años antes Es decir, es un estancamiento económico Bastante importante La crisis y el auge del neoliberalismo En el Ecuador está marcado Por esa crisis económica Bueno, esto no les voy a explicar Con demasiado detalle Qué es esto Pero en esencia Es otro de los factores De contexto enormemente importantes En el Ecuador Y es que Cada uno de estos puntitos de acá Son parroquias Que viene a ser la unidad administrativa Más pequeña del Ecuador Y esto es una comparación De un índice compuesto Formado por 25 indicadores sociales Y lo que se establece acá Entre el año 1990 Y el año 2001 Es una comparación entre Cómo cambian indicadores sociales Por parroquia Entre el año 1990 Y el año 2005 Sin hacer demasiados detalles Las... En este... Hacia la izquierda En sentido vertical Están los... Las parroquias Que en el año 1990 Estaban peor Y en el... Hacia el... Hacia el... Hacia el... Hacia el lado izquierdo Hacia el lado derecho Perdón Las que estaban mejor En... Eh... Sentido vertical Las que están por encima De la media Son las que mejoraron más En el periodo No sólo que estaban peor Sino que además mejoraron Y acá Están en cambio Las que Empeoraron En relación al promedio Entonces No quiero hacer demasiado Esto puede discutir mucho Pero En esencia Lo que... La ubicación de las parroquias Lo que muestra Es que las parroquias Que estaban peor Empeoraron Y las parroquias Que estaban mejor Mejoraron Más Es decir En pocas palabras Durante el periodo Durante la década La desigualdad territorial Creció Esta es la... La esencia Se lo puede ver también En forma de mapa Esto es... Este es un mapa Que en verde pone Las parroquias Que tuvieron Aumentos Dicamos Disminución de la pobreza En ese periodo Entre mediados de los 90 Y mediados de los años 2000 Aquí está Lo que estuvieron En verde Son las parroquias Que tienen La reducción De la desigualdad social Y aquí está Aquellas parroquias Que tienen aumento En verde Las que tienen aumento De El ingreso por habitante Entonces Aumento del ingreso Por habitante Aumento Reducción de la desigualdad Reducción de la pobreza Si uno hace la combinación De los tres mapas Sale esto En el Ecuador Solo el 0,8% De las parroquias Todas urbanas Son las únicas Que combinan Crecimiento Reducción de pobreza Y reducción de desigualdad Todas las demás Tienen combinaciones Que empeoran las cosas Entonces Esto muestra Que territorialmente Hay desigualdad Hay un agravamiento De las condiciones Sociales Y Y un estancamiento Económico Relativamente Persistente Si vemos el periodo En su conjunto Por supuesto Dentro de ese periodo Hay diferencias Y este es el contexto En el cual Si ustedes quieren Se Enmarca todo el debate Político Y la conflictividad Social y Política Y digamos En términos muy esquemáticos Y muy generalizados De manera muy general Se puede decir Que hay dos tipos De soluciones O de diagnósticos Y de búsqueda De soluciones A esta crisis La primera Yo le llamo La solución Hurtado Por el nombre Del presidente Osvaldo Hurtado Demócrata cristiana Del año 1982 Y que fue Presidente De la asamblea Constituyente Del año 97-98 Básicamente Su diagnóstico Era que La razón De la crisis Era la crisis Política Y que la crisis Política La ingobernabilidad Era lo que Impedía Acuerdos económicos Para el despegue Económico Impedía Que se llegara A Acuerdos Razonables Entre los Actores políticos De manera que Se viabilizaran Las reformas Económicas Pro Mercado Que eran Necesarias Entonces Si ustedes Quieren En la ¿No es cierto? En la relación Inicial Entre políticas De ajuste Y crisis En esta vida Hurtado Lo que decía Es que La crisis Es la causa De que No logremos Hacer bien Las tareas Económicas La 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 posición De Correa Que no es solamente La suya Sino la de varios Otros movimientos Sociales Es exactamente La inversa Que es Que el neoliberalismo Es el que Lleva A la crisis Política Porque Rompe Todos los Acuerdos Preexistentes Agudiza Las contradicciones Dificulta Los Acuerdos Políticos Y lleva A la Inestabilidad Sería Que el elemento Esencial A transformar Es El modelo Económico Neoliberal Mientras que En este caso Lo que había Era que Reforzar La gobernabilidad Por eso Esta asamblea Básicamente Lo que hizo La constitución Del año 98 Es reforzar Los poderes Presidenciales Mientras que La constituyente Del año 2008 2007-2008 No solamente Mantuvo El reforzamiento De los poderes Presidenciales Pero también Trató de modificar El modelo Económico Neoliberal Que estaba presente En la constitución Anterior Si ustedes quieren Entre los que Fregonaban Este tipo De diagnóstico Y de solución Al problema Tenemos Las movilizaciones Y los movimientos Sociales En el Ecuador Liderados Por el movimiento Indígena Que en los años 90 llegó a ser Muy importante Y fue Un polo De atracción De todas Las fuerzas Sociales Que se oponían Al ajuste Neoliberal Y por otro lado El propio La figura De Rafael Correa La historia De mi vida Trabajó unos días Unos meses En la presidencia De la república Y él es Un Forma Un movimiento Político Alrededor de su figura Por un lado Tenemos Un movimiento Social Que tiene Algunas figuras Pero que no Dependen De esa figura Y por otro lado Tenemos Un movimiento Político Fundamentalmente Basado En la Autoridad Y en el Prestigio De un individuo De Rafael Correa En algún momento Yo siempre he dicho Que si El dirigente Indígena Más importante Luis Maca Se muere un día El movimiento Indígena Lo va a resentir Y Pero va a continuar No va a pasar nada Pero en cambio Si Rafael Correa Muere El proyecto Todo el proyecto Político De Alianza País Está mal De ahí Probablemente Lo más probable Es que desaparece Pero Y esa es parte De la gran debilidad Que tiene En ese Proceso Político Ahora Cómo caracterizar Dicho esto Cómo caracterizar Las opciones De gobierno Lo anterior Podría ser Como el diagnóstico General Del problema O de la situación Del Ecuador Y luego Cómo caracterizar El proyecto De gobierno Que ha estado Implementando En estos últimos Cuatro años La revolución Ciudadana Para resumirlo De manera relativamente Esquemática Yo lo Sintetizaré En tres Palabras La primera Es un proyecto Nacionalista O un fuerte Énfasis En el nacionalismo Eje articulador De varias De las propuestas Por ejemplo Una de las reivindicaciones Antiguas Desde 1999 Era que la base Militar norteamericana Que había instalado En una ciudad Costera Saliera Y bueno Rafael Correa Mantuvo Dijo eso mismo Y mantuvo La decisión De que no se renovara El acuerdo Con los Estados Unidos De Malta Dijo que no iba A firmar Un tratado De comercio Con Dijo primero Me corto las manos Antes de firmar Un tratado De libre comercio Con Estados Unidos Y efectivamente No tuvo que cortarse Las manos Aunque ahora Se está discutiendo Mucho Un acuerdo De asociación Con la Unión Europea Que tiene Esa tan parecida Ha renegociado Los contratos Petroleros Con las empresas Petroleras Transnacionales También Varios contratos De infraestructura Hubo un Conocido Un caso importante De Un conflicto Con la Constructora Brasileña Odebrecht Por la construcción De una central Hidroeléctrica Hubo también Una Una presión Muy fuerte A las Empresas de Telecomunicaciones En particular A la empresa Claro A De Telmex Que tiene También Gran parte Del mercado De Teléfonos Celulares En el Ecuador Entonces Con todas ellas Su Línea de acción No es expulsar A las empresas Transnacionales Sino Presionarlas Para negociar Mayores Recursos Y mayores Pagos Para el Estado Luego Ha ingresado Al Ecuador Al Alba A la unión Con Cuba Nicaragua Venezuela Y Bolivia Reingresó El país A la organización De países Exportadores De petróleo Promovió La creación De la UNASUR Está muy fuertemente Empeñado En promover Un sistema De intercambio Regional Basado En una unidad De cuenta Sudamericana El Sucre Y La formación Del Banco Del Sur En el conflicto Colombiano También ha tenido Concesiones muy fuertes Hubo todo un periodo De ruptura De relaciones Con Colombia Sin embargo En la práctica Gran parte De su política En la frontera Ha sido Reforzar La presencia Militar Que era lo que En realidad Pedía el gobierno Colombiano Al gobierno Ecuatoriano Desde hace mucho Tiempo Entonces a pesar De que hay Una relación Muchas veces Estirante Con el gobierno Colombiano En la práctica Se están Cumpliendo Algunas de sus Demandas Y era que Haya una mayor Capacidad de acción De parte De las fuerzas Armadas Ecuatorianas Contra la guerrilla Colombiana Cuando es Atacada Por el ejército Colombiano Entonces la idea Era que Llegan El ejército Colombiano Presiona A las guerrillas Y que atrás Este El ejército Ecuatoriano Para impedir Que entren A territorio Ecuatoriano Y eso Es lo que Está haciendo Se ha reforzado Enormemente El gasto Militar Ha crecido Enormemente El segundo Factor Importante Es El que La segunda La segunda Palabra Que describiría Sus políticas De gobierno Le podríamos Llamar Desarrollismo El desarrollismo Es como El modelo Económico Previo Al Neoliberalismo Un Una búsqueda De crecimiento Económico Pero donde El Estado Es Una Parte Es Digamos Un motor De la economía En lugar de ser El lastre Como para El modelo Neoliberal El Estado Es como El lastre Del crecimiento Económico Para el modelo Desarrollista Es un motor Y su conductor El plan De gobierno Se llama El plan Del buen Vivir Del año 2009 Se plantea Un proceso De Transformación De la Estructura Primario Exportadora Del Ecuador Desde Una fase Digamos A lo largo De 16 años Divididos En cuatro Fases Supuestamente El plan Propone Que el Ecuador Siendo Muy dependiente Esto en azul Son las exportaciones Y el El peso Económico Del área O de los productos Primarios Exportadores El rojo Sería Las nuevas Industrias Y el verde Sería La Bioservicios Y la tecnología Y el Turismo La idea Es Ir transitando A lo largo De 16 años A un modelo Biocentrado Así le llama El plan Del buen Vivir Desde el modelo Agroexportador Hacia un modelo Biocentrado Y la idea Es que hay Una Todavía Durante toda Esta primera fase Un peso Muy importante Del sector Agroexportador Pero que eso Va Disminuyendo Con El tiempo Y en esta Primera fase Se plantea Una sustitución Selectiva De importaciones Algunos sectores Económicos En particular Como la Petroquímica Etcétera Son Fuertemente Incentivados Un cambio En la matriz Energética Para ir Fortaleciendo La hidroelectricidad Un fuerte Énfasis En el Turismo Y un fuerte Énfasis También En políticas De redistribución Y especialmente De redistribución De agua Y de tierra Ésta es En teoría Lo que Lo que Se plantea El plan Como Propuesta De transformación Del modelo Económico Como ustedes ven Es una propuesta De transformación Bastante radical No es Muy Frecuente Que Gobiernos Se planteen Una cosa Semejante Pero bueno Esta es La Uno podría decir Que esto Que fue hecho Por el Ministerio De Planificación Del Ecuador Corresponde A los sectores Más progresistas Del gobierno De Rafael Correa Una forma De ver O de examinar Con más detenimiento Que significa El desarrollismo Lo podemos ver En el caso De un mandato Agrario Que se planteó En el año 2008 En el En ese Mandato agrario La idea Del mandato agrario Era que En el año 2008 Subieron los Precios De los alimentos Y había Una presión Muy fuerte Para controlar Esa subida De precios Los gobiernos Neoliberales De América Latina Típicamente El gobierno De Uribe Frente a la crisis Por el Crecimiento Del precio El aumento Del precio De los alimentos Lo que hicieron Fue reducir Los aranceles Y favorecer Las importaciones Porque las importaciones Permitían Comprar Alimentos Más baratos Esa sería Digamos La solución Neoliberal Pero Rafael Correa Se planteó En cambio Una serie De Subsidios A la producción De alimentos Al nivel Interno Pero Esa Producción De subsidios Aquí está El valor En dólares Y aquí están Las medidas Concretas Estaban Fundamentalmente Destinadas A subvencionar Los agroquímicos Es decir La Los fertilizantes Químicos Y los ¿Cómo se le llaman A los Bueno Todos los químicos Que se utilizan Para la Para la Para los Sanitarios Entonces 287 millones De dólares Eso es 287 millones De dólares En 6 meses Para Subvencionar Agroquímicos En la Producción De alimentos Y especialmente Fertilizantes Esto es Algo así Como Cuatro veces El presupuesto Del ministerio De agricultura De la época En este momento Entonces Era una O sea Este tipo De Política Es No es neoliberal Pero Además Estaba Destinada A fortalecer Un modelo Agrario Muy convencional Pero además Quienes podían acceder A este Subsidio Eran Primero Las empresas De agroquímicos Y segundo Eran Los Productores Medianos Y grandes Que tenían Además Los Documentos En reglas Para acceder En el Banco De fomento A estos Químicos De hecho Esto es Tomado De la Presentación Que Rafael Correa Hizo a la Asamblea Nacional Constituyente Quisiendo que Le apone Este mandato Y él Mismo En la Siguiente Lámina Reconocía Eso Que fortalece El modelo De agricultura Va Contra El planteamiento De soberanía Alimentaria Favorece La empresa Agrícola Y no A la Pequeña Producción Y favorece A los Eso Lo Decía Entonces Es claramente Y lo que ocurre Es que eso Se ha mantenido Constantemente Toda la Política Agraria Ha sido Básicamente Muy parecida Al mandato Agrario Entonces Es una Política Desarrollista Muy clásica Que no se Preocupa De los temas Ambientales Que no Está Preocupada Por los Pequeños Campesinos Pero que Tampoco Quiere Favorecer A los Grandes Importadores A los Grandes Importadores De alimentos Por lo menos Ni destruir La producción Nacional Pero que está Basado En lo Grande Y por último El Desarrollismo Se expresa También En una Serie de Proyectos De explotación Minera El Presidente Especialmente Esto no está En el Plan de Desarrollo En el Plan del Buen Vivir Sin embargo Está Planteado Que Tiene Mucha Expectativa En la Existencia De estos Proyectos Mineros Que van A servir Para Sustituir Los ingresos Petroleros Menguantes El Ecuador Es un País Que depende En gran Parte De la Explotación Petrolera Y Hay un Constante Conflicto Con todas Las Organizaciones Rurales Por El Impulso A La Actividad Minera Después Voy a decir Por qué Creo Que Está Tan Obsesionado Con El Minero Pero Antes Pasemos A la Tercera Palabra Que Define También Su Proyecto Político Yo Lo He Llamado Estatismo Estatismo En Dos Sentidos Un Primer Sentido Es Lo Que Está Allí Que Tiene Que Ver Con Un Mayor Control Y Participación Del Estado En La Economía Una Recuperación Del Papel Del Estado Por Ejemplo Un Aumento Inmenso Del Presupuesto General Del Estado Se Triplicó Más Que Triplicó En Tres Años En Cuatro Años Pero Además El Gasto Social Pasó Del 5% Del PIB Al 8% Hay Hay un Importante Crecimiento De la Inversión Social Y eso Ayuda A Financiar A que La Educación Pública Sea Gratuita La Salud Sea También Gratuita Hay toda Una Esfuerzos Para Universalizar Ciertos Servicios Públicos La Inversión Vial También Es Muy Fuerte Y Por Último También Un Esfuerzo De Mejoramiento De La Recaudación La Recaudación También Subió Enormemente No Puesto Acá Las Cifras Pero Si He puesto Que No Solo Que Aumentó La Recaudación Sino Que Además Aumentaron Los Impuestos Directos Que Son Impuestos Progresivos Que Exigen Una Mayor Contribución A los Que Tienen Mayores Ingresos Que Son Los Impuestos A La Renta Que Pasó De Representar El 26% De Toda La Recaudación A Representar El 40% Entonces Hay Una Tendencia Importante Que Por lo general Es Apoyada También Por Las Organizaciones Sociales Y Cantecinas Pero Hay Una Segunda Dimensión Del Estatismo Del Gobierno Que Es Más Bien Resistida Por la Mayoría De Organizaciones Sociales Y Populares Que Tiene Que Ver Con Un Estatismo Social Y Esto Se Expresa En Un Reforzamiento De La Autoridad Del Presidente De La República Y Del Ejecutivo Del Poder Central Sobre Todas Las Instancias Del Estado Y Esto Se Expresa En Eliminar La Participación De Grupos Corporativos De Organizaciones En Entidades En Consejos En Los Cuales Se Definían Políticas Públicas Desde Los Maestros Hasta Los Transportistas Pero También Los Empresarios Todos Tienen De Salir De Los Consejos Donde Se Debate Y Se Toman Decisiones Sobre Política Pública El Argumento Es Que Los Regulados No Deben Ser Parte De La Instancia De Regulación Ese Es Es El Argumento Es Un Argumento Muy Propio Del Sistema Judicial Es Muy Propio De La Policía El Juez No Debe Ser Parte Pero En Cambio No Es El Principio De La Democracia Es Que Precisamente Los Regulados Forman Parte De La Regulación Pero Bueno Ese Es El Argumento Que Se Utiliza Luego También Un Debilitamiento De Las Autonomías Ha Pasado Una Ley De Educación Superior Y por Ejemplo En Esa Ley De Educación Superior Ahora Acabamos De Ver Que El Secretario El Ministro De Planificación Ayer Acaba De Ser Nombrado Presidente Del Consejo De Las Universidades Eso No Existía Antes Las Universidades Tenían Un Órgano De Regulación Autónomo Ahora No Ahora Es El Gobierno El Que Gobierna Sistema Universitario Y Lo Mismo Con Todas Las Entidades Que Antes Habían Sido Conquistadas Por Movimiento Indígena O Por Los Gobiernos Municipales El Gobierno Tiene Además Una Fortísima Hostilidad Hacia Las Movilizaciones Sociales Independientes El Presidente Puedo Poner Muchas Citas Donde Él Considera Que La Movilización Social Y Las Protestas Callejeras No Son Democráticas Sino Que Son Anarquía Y De hecho Hay 200 Acusados De Terrorismo Y Sabotaje En el Ecuador Que Jamás Ha habido Una Cosa Semejante Y De hecho El propio Presidente De La República Se Negó A Llamar Terroristas A la FARC Como Le Exigía El Gobierno de Uribe Él Se Negó Constantemente Pero En cambio Tiene 200 Acusados De Terrorismo Dentro del Ecuador Y Tiene También Una Política De Hostilidad Muy Grande A El Sindicalismo Público Precisamente Por La Necesidad De Controlar Desde El Estado La Reestructuración Del Sector Público Y Para Darles Esta Modernización Y Mejoramiento De La Calidad De Los Servicios Públicos Entonces Básicamente Los Sindicatos Son Considerados Enemigos Y Por Entonces Por Último En Sustitución De Todos Los Tipos De Representaciones Corporativas Y Organizadas El Gobierno Ha Planteado Un Modelo Basado En La Selección Por Concurso De Méritos Exámenes Y Oposición Como El Mecanismo Para Que Haya Participación Ciudadana Digamos Sería Algo Así Como Que Ahora Entiendo Que Aquí En La Universidad Se Hace Concurso De Méritos Para Seleccionar A Los Profesores A Los Directores De Institutos Etc Bueno Eso Sería Considerado Participación Ciudadana En La Universidad Bueno Igualmente Aquí Se ha Establecido Todo Un Sistema De Selección Y Concursos De Méritos Con Carpetas Individuales Que Le Llaman Participación Ciudadana Entonces Por ejemplo El Representante De Los Jubilados En El Seguro Social Ya No Es Elegido Por Los Jubilados Sino Que Se Hace Un Concurso De Méritos Y Oposición Para Ver El Jubilado Mejor Calificado Y Ese Seleccionado Como Representante De Los Jubilados Este Es Más o Menos El Sistema Que Se Ha Instaurado Pueden Imaginarse Que Esto No Está Bien Visto Por Ninguna Organización Social Y Ha Creado Enorme Cantidad De Objetos Bueno Hay Varios Problemas En Todo Esto El Primero Es Que El Gobierno Ha Tenido Varias Cambios En Las Políticas Públicas Ha Reforzado El Estado Pero Respecto A Ciertos Factores Estructurales Ahí Ya Se Ve Que Hay Un Debilitamiento De Las Políticas Entonces Eso Se Expresa En Que La Pobreza Por Ejemplo En El Período De Gobierno De Rafael Correa Redujo El Ritmo De Reducción Y Eso Tiene Que Ver Con Que Se Reduce Rápidamente Cuando Hay Una Crisis Luego De Una Crisis Se Pueden Reducir Los Niveles De Pobreza Pero Hay Una Pobreza Estructural Que Necesita Otro Tipo De Medidas Y Esa Se La Está Abordando Con Mucha Dificultad Lo Mismo Se Puede Decir Respecto A La Desigualdad La Desigualdad En El Ecuador Se Redujo Durante La Década De Los Años 2000 Igual Que En toda América Latina Pero Se Redujo Mucho Más Fuertemente Hasta El Año 2006 Desde El Año 2006 Hasta El 2010 Básicamente El Gini Se Mantuvo Igual Entonces Lo Que Se Ve Es Que Hay Una Se Va En Una Dirección Correcta Pero El El Ritmo Es Muy Lento Porque No Se Están Afectando Ciertos Aspectos Estructurales Claramente El plan Del Desarrollo Se planteaba Red Distribuir Tierras Y Agua Bueno Básicamente Un plan Tierras Y Todo Básicamente No Se Hizo Absolutamente Nada Ni Si Quiera La Constitución De Un Fondo De Tierra Para Comprar Tierras Y Entregar A Crédito A Los Campesinos Ni Si Quiera Eso Que No Es Nada Revolucionario Eso Tampoco Se Pudo Hacer Y De hecho Nombró Ahora Un Último Ministro De Agricultura Que Descartó Ya Completamente El plan Tierra Y Decidió Que Eso Ya Era Inviado Y Que No Era Necesario Y Ahora Bueno Está En Un Indicador De Concentración Del Ingreso Mientras Más Cerca De 100 Es Mayor Concentración Significaría Que Una Sola Persona Tiene Todo El Ingreso Del País Y Cero Significaría Que Todos Tienen Exactamente Igual Eso Es Un Índice Normalizado De Desigualdad En El Ingreso Hay Otro Problema Gran Parte De La Estrategia Gubernamental Está Basada En El Aumento Del Gasto Público Y Esto Ha Llegado A Un Cierto Límite En Cuanto A Equilibrio Fiscal Efectivamente El Gobierno Ya Ha Gastado Prácticamente Todos Los Ahorros Que En Época Neoliberal Se Habían Hecho En Toda Una Serie De Fondos Y Ha Empezado A Usar Los Fondos De La Seguridad Social Y Además A Contratar Préstamos Especialmente Con China Garantizándolo Con Petróleo Y Eso Es Lo Que Parece Que Está Detrás De La Obsesión Con La Minería Porque La Minería Puede Permitir Si Hay Acuerdo Con Empresas Transnacionales El Adelanto De Las Regalías Entonces Hay Una Una Necesidad Muy Grande De Fondos Públicos Para Sostener Y La Verdad Es Que La Economía Ecuatoriana Todavía No Da Para Tanto Y Por Último Hay Un Crecimiento Exponencial De Las Importaciones Precisamente Porque Es Un Modelo Basado En La Expansión De La Demanda Y También En La Expansión Del Gasto Público Eso Presiona También Por Las Importaciones Además Porque El Ecuador Desde El 2000 Tiene El Dólar Como Moneda Nacional Y El Dólar Como Ustedes Saben Se Ha Venido Devaluando Y Por Eso Se Ha Logrado Mantener Una Cierta Convectividad Pero En Cambio Abarata Las Importaciones Ustedes Tienen Una Moneda Propia Y De Evalúan Con Eso Encarece Las Importaciones Y Las Reduce El Ecuador No Tiene Esa Posibilidad Y Es Muy Grave Porque En Los Últimos Años En Los Últimos Cuatro Años Como Ustedes Ven De Un Superávit De 1400 Millones Hemos Pasado A Un Déficit De 1400 Millones De Ruedas En La Habana Se Con La Con Hegemonía Política También Del Gobierno Empieza A Flaquear Ha Mantenido Un Apoyo Considerable De La Mayor Del Pueblo Ecuatoriano En Las Elecciones Pero También En Las Encuestas Esto Depende De Cómo Se Mida Y Cuál Es La Pregunta Exactamente La Credibilidad Es Un Poco Más Baja Mientras Que La Valoración Del Gobierno Es Un Poco Más Alta Pero Pero Y Ha Perdido Prácticamente Todo Apoyo De Casi Cualquier Movimiento Social Y Político Organizado Solamente Tiene Apoyos De Algunas Organizaciones Muy Pequeñas Sobre Todo En La Costa Y Tiene Apoyo De Un Partido Aparte Del Suyo Propio Que No Funciona Realmente Mucho Como Un Partido Que Es El Partido Socialista Ha Empezado A Perder Mayoría En La Asamblea Nacional Y Se Nota Aunque Se Mantiene Muy Alta Su Votación Se Nota Una Reducción De El Apoyo Estos Son Los Porcentajes Que Obtuvo El Proceso Político En Diferentes Plebiscitos En Diferentes Referéndum Para Convocar A Una Asamblea Constituyente Obtuve El 82% De En El 2009 Para Aprobar La Constitución Obtuvo El 64% De Los Votos Emitidos Que Era También Inmenso Pero En La Última Consulta Popular Donde Ya Se Separó De Todo El Mundo Y Fue Solo Obtuvo En Promedio De Diez Preguntas Pero En Promedio Sacó Aproximadamente El 47% De Votos Emitidos Entonces Se Nota Una Debilidad Y Eso Se Expresa También En Un Debilitamiento En La Asamblea Nacional Y Por Último Se Ha Creado A Su Izquierda Una Coordinación De Organizaciones Políticas Y De Organizaciones Sociales Que Empieza A Deshaciarlo Ya No Solamente Desde Las Elites Tradicionales Sino También Desde Las Organizaciones Que Alguna Vez Lo Apoyaron Entonces El Gobierno Está En Este Momento En Una Situación De Todavía De Hegemonía Política Pero Si no Hay Un Cambio De Rumbo Probablemente Va a Tener Muchos Más Serios Problemas En Los Próximos Meses Muchas Gracias Pablo Exposición Me Imagino Que Debemos Tener La Cantidad De Preguntas Aquí Bueno Quisiera Mencionar Que Entre Las Publicaciones Con Uspina Se Puede Mencionar Un Libro Que Tenemos En La Biblioteca Del Instituto De Estudios Latino Americanos Uspina Fue El Editor Y Coautor De Los Andes En Movimiento Identidad Y Poder En El Nuevo Paisaje Político Y Hay Una Cantidad De Artículos Accesibles En Internet Escritos Por El Día Que Me Olvides Alma Mía Yo Sé Que Existirá Ser Mi Penal Al Ver Ver Solo Triste Y Olvidado Mi Vida La Haría Arrancar Mi Vida La Haría Arrancar Hay Hay Cosas Que Se Reciben Con Resignación Hay Golpes Que El Destino Da Sin Compasión Pero Cuando Se Pierde Un Cariño No Hay Nadie Que Calme Ese Dolor No Hay Nadie Que Calme Ese Dolor Fuiste Tú Todo Mi Ser Mi Amor Todo Te Entregue Y El Amor Que Te Profesó Ese Más Puro Mujer Si Los Lazos Que Nos Unen Se Llegaran A Romper Que Se Acabe Ahorita Mismo La Existencia De Mi Ser Si Los Lazos Que Nos Unen Se Llegaran A Romper Que Se Acabe Ahorita Mismo La Existencia De Mi Ser El Día Que Me Olvide Salma Mía Yo Yo Que Existirá Ser Mi Penal Al Verme Solo Triste Y Olvidado Mi Vida La Haría Arrancar Mi Vida La Haría Arrancar Hay Cosas Que Se Reciben Con Resignación Hay Golpes Que El Destino Da Sin Compasión Pero Cuando Se Pierde Un Carino No Hay Nadie Que Calme Ese Dolor No Hay Nadie Que Calme Ese Lo Que